¿Cómo están amigos de las redes sociales? Esta vez nos toca hacer una revisión a la última ASUS que ha salido en el mercado La ASUS TAF, la serie FX517 Esta es una potente laptop, es una i7 de doceava generación Cuenta con una tarjeta RTX 3050, 16 GB de RAM y 512 de unidad de estado sólido Esta es la anterior, esta es la anterior serie Vamos a hacer una revisión interna de todos los componentes Y las opciones de actualización de este modelo Vamos a abrirla Vamos a abrirla Van a apreciar A ver, vamos a ver que cambios ha traído esta generación Vamos a ver exactamente como es el nuevo modelo ¡Wow! ¡Qué hermosa el laptop amigos! ¡Miren este impresionante laptop! ¡Qué hermosa el laptop! Aquí estamos viendo que tiene la marca en este lado Tiene la marca en el lado superior izquierdo Vamos a abrirla Se nota este material de aluminio totalmente fría ¡Qué hermosa el laptop! Miren amigos, aquí la pueden apreciar Es una laptop muy liviana Aquí pueden ver que es la ASUS TUF DACH F15 ¡Qué hermosa laptop! Bueno amigos, vamos al laboratorio Y vamos a hacer la revisión interna de este modelo A continuación haremos una reseña del fabricante Es posible hacer una computadora portátil delgada y liviana Que no sea un todoterreno Sino que también sea una adecuada para juegos Pero estamos aquí para verificar dicha afirmación La ASUS TAS DACH F15 Específicamente la FX517 Es el sucesor de la popular FX516 En las pruebas de la anterior versión No estaban contentos de que casi alcanzara 60 grados centígrados Cuando se sometía a cargas pesadas Esta vez la F15 tiene un CPU aún más potente y un GPU Pero el sistema de enfriamiento también se actualizó Vamos a poner la prueba en el siguiente análisis En líneas limpias y un logotipo sutil y resistente en la esquina superior El nuevo DACH F15 es bastante delgado Y liviano Especialmente dadas una naturaleza de juego Oculta porque realmente aparece un dispositivo de oficina con su tapa de metal Es más delgada a comparación al modelo anterior Es de chasis delgado pero cumple con los estándares de serie militar Pero esta nueva versión tiene una cámara HD Es un teclado de tamaño completo Distancia de recorrido de 1.5 milímetros Una excepción de teclado numérico Las teclas W, A, S y D son transparentes que se combinan muy bien con la luz de fondo El panel táctil ofrece un excelente deslizamiento Y es más grande a comparación del modelo del año pasado Está equipado con todo lo que pueda necesitar Hay dos puertos tipo C Uno de los cuales es compatible con Thunderbolt 4 Un puerto USB 3.2 de segunda generación DisplayPort 1.4 Dispositividad con EG-SYN Y dos conectores de audio USB 3.2 Generación 1 de tamaño completo HDMI 2.0 Puerto Ethernet Tres paneles para elegir Incluso la variante base tiene una frecuencia de actualización de 144 Hz Que es un panel IPS con excelentes ángulos de visión Y su ruido alcanza un máximo de 284 nix La variante de 300 Hz cubre toda la gama de colores SRGB Bueno amigos ya saben que somos CiberTel.com Estamos en CiberPlace en tienda 2A131 Suscríbete y recibe noticias del acto de última generación Encuentra este y más modelos Hacemos envíos a todo el Perú Bueno vamos a continuar con nuestro video Vamos a presentarles internamente el funcionamiento de la batería Y realizaremos unas pruebas de rendimiento en cuanto a los juegos Tenemos una batería de 76W hora Lo que permite llegar hasta casi 9 horas de navegación web Y casi 7 horas de reproducción del video Que es muy buen resultado para una computadora portátil para juegos Todo esto es posible gracias al modo ecológico Híbrido del MS del interruptor MUC Que obliga al sistema a usar solo la GPU integrada Para crear videos es más útil Gracias al increíble rendimiento que ofrece la Dash TAF F15 Opción de utilizar la GPU discreta Aumenta la velocidad hasta un 30% en la pantalla integrada Esto da como resultado más de 90 FPS en juegos como Battlefield Fear en configuraciones Ultra incluso con el RTX de rango medio de 75W Como va revolucionando Vamos a configurar En configuraciones Ultra vemos que se desempeña perfectamente Aunque para ser sincero yo no recomendaría una Lacto para tenerla muchas horas jugando juegos pesados Preferiría una PC de escritorio dado el calentamiento interno Y el poco espacio de ventilación de la Lacto A pesar que corre perfectamente yo recomendaría esta Lacto para uso profesional Dado de la CPU la opción superior es el i7 de doceava generación Que es lo suficientemente poderoso para la edición de fotos y videos O cualquier otro tipo de carga pesada Aún así considero que el sistema de enfriamiento está bien pensado Vemos que tiene 5 tuberías y 2 potentes ventiladores Que generan hasta un 13% más de flujo de aire y reducen el ruido Por cierto cuando la temperatura cae por debajo de los 50 grados centígrados Los ventiladores se apagan Y la Lacto se vuelve completamente silenciosa Disipando el calor pasivamente El ventilador izquierdo se coloca justo por debajo de las teclas B doble A S y D Como pueden apreciar en esta foto térmica Es el área más fría del teclado Y está por debajo de los 47 grados centígrados A pesar de tamaño más pequeño La portátil mantiene su capacidad de actualización E incluso tiene un nuevo diseño Aquí podemos apreciar que tenemos dos memorias RAM DDR5 de 4800 MHz Al lado derecho vemos una ranura libre Y al lado izquierdo tenemos nuestra unidad de estado sólido PCI Express de cuarta generación Realmente este dispositivo Ha sido pensado con opciones de actualización a futuro Es una potente y poderosa Lacto Sobre todo que las memorias RAM DDR5 Ofrecen un 50% de velocidad extra A comparación de la DDR4 de 3200 MHz Esta poderosa Lacto la recomendaría para trabajos de ingeniería Diseño gráfico profesional Y edición de video Vamos a aprovechar para comentarles Que nuestra pequeña empresa también es desarrolladora de hardware Por el momento estamos fabricando memorias RAM de alto rendimiento Y unidad de estado sólido PCI Express de tercera y cuarta generación Como marca peorana tenemos el objetivo de posicionarnos poco a poco en el mercado nacional Bueno amigos espero que este video haya sido de mucha utilidad Síguenos en todas nuestras redes sociales Ya saben que somos Servitel.com Estamos en Ciberplast en Tienda 2A131 Síguenos en Youtube, TikTok, en Facebook e Instagram Hacemos envíos a todo el Perú Por Olga Currier Es un servicio muy seguro Tanto para ustedes como para nosotros Muchas gracias a todos los amigos de Arequipa A los amigos de Piura A los amigos de Talara A los amigos de Huancayo Realmente estamos muy muy agradecidos Por haber depositado su confianza en nosotros Pueden apreciar que nosotros somos una tienda formada Somos una empresa legal Totalmente transparente Usted hace su depósito Y nosotros enviamos inmediatamente su Lacto Sigan confiando en nosotros amigos Ya saben que somos Servitel.com Pueden ver nuestros datos en Sunac Somos una empresa formal Somos pequeñitos pero muy muy correctos Haciendo los servicios para brindar una satisfacción para ustedes Bueno amigos espero que esto haya sido de utilidad Nos vemos hasta el próximo video Chau